España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Sin embargo, parece que nuestra Constitución la deciden ahora Merkel y Sarkozy, de espaldas a la ciudadanía y con formas antidemocráticas que contradicen a la propia Constitución. Se ha publicado ya en distintos medios el artículo 135, pero en casi todos ellos la discusión se está centrando en el tope del 0,4% del déficit y no en las consecuencias reales que acarrea la reforma. Hay ciertos puntos sobre los que Democracia Real ya considera que debe centrarse el análisis del artículo 135 por su especial gravedad. ¿Qué supone limitar el déficit de un país en tiempos de crisis? Uno, el techo de gastos. El superávit o déficit presupuestario de un país es la diferencia entre los ingresos y sus gastos en un año. El importe de déficit superávit mide lo que entreudamos o ahorramos colectivamente a final de año. Limitar el déficit limita la capacidad de financiación del Estado y con ello principalmente los gastos sociales, desde las pensiones hasta la sanidad, educación, transporte, cuerpos de bomberos, salarios de funcionarios, etc. El problema en España no es el déficit, sino la caída de los ingresos, debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria. El déficit que define la Unión Europea no es el déficit real, es decir, no incluye ciertos gastos como gastos, sino en otras partidas. El déficit real de países como Alemania es mucho más elevado que el de España. Sin embargo, se escucha en su definición contable que no incluye las enormes cantidades monetarias que se han gastado en rescatar a la banca. Así pues, se acusa a ciertos gastos, especialmente los sociales, de ser los causantes del incremento de la deuda simplemente porque aparecen contabilizados de esta manera. Pero en el caso de Alemania, Luxemburgo o el Reino Unido, los causantes del incremento de la deuda son los gastos financieros destinados a parchear a unos bancos que han jugado a la ruleta de la fortuna con los ahorros de los ciudadanos. Forzar el equilibrio, la balanza fiscal española, para garantizar el pago de la deuda a Europa implica una pérdida total de soberanía económica. Los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones gozarán de prioridad absoluta, por encima de cualquier otro gasto social. Buena parte de la nueva deuda que emitamos se destinará a pagar la deuda ya existente llevándonos a una espiral de deuda que jamás podremos terminar de pagar. Un gran negocio para nuestros acreedores, que principalmente son la banca francesa y alemana. Segundo, prioridad absoluta de la banca. Con el nuevo artículo 135, cuando un municipio, una diputación, una comunidad o el Estado central esté en una situación difícil por tener muchas deudas y obligaciones de pago, además de ingresos, cada euro que tendrá que ir a pagar la deuda de intereses, no pudiendo pagar ni sueldos, ni pensiones, ni prestaciones, ni ningún otro tipo de gasto, hasta que no haya cubierto totalmente dicho importe de pago. En la liquidación de las empresas, por ejemplo, cuando quiebran, lo primero que se paga son los salarios y después al resto de proveedores, porque se considera que los asalariados son la parte débil que no debe pagar los riesgos que supone un negocio, ya que no se beneficia cuando aumentan los beneficios del mismo. La gran diferencia es que en este caso se prioriza y beneficia a los bancos, que evidentemente no son la parte débil, pero sí son quienes realmente redactan nuestras leyes. Tercer punto, será innegociable. Este punto es de vital importancia, porque entra en vigor en pocos días. ¿Y qué supone además que en el caso de un ataque especulativo o un cierre de mercado, ni pensionistas ni trabajadores podrán cobrar? En determinados momentos nos encontramos con que los intereses de la deuda pública se disparan. Por ejemplo, ahora Grecia tiene los intereses por encima del 10%. En estos casos, normalmente acaba con una suspensión de pago y negociación con los bancos que tienen la deuda. Lo normal es que en una suspensión de pago se suspendan los pagos de deuda pública, porque son los que han asumido un riesgo, precisamente porque se obtienen muchos beneficios a través de la prima de ese riesgo. Pero que se sigan pagando las nóminas, prestaciones sociales, servicios públicos y todo lo demás, para que el Estado siga funcionando. La reforma constitucional lo que quiere implantar es que no se pueda hacer eso. Lo que se ha ordenado es la paralización inmediata del Estado en pro del pago a la banca, ya que estos créditos no podrán ser ejemplos de enmienda o modificación. Incluso en el caso de tener superávit en un momento de falta de liquidez, no se permitirá pagar nada hasta no haber liquidado la deuda. La conclusión final del análisis del artículo 135 es que su aplicación significa la abolición de la Constitución. Si el Estado no puede pagar absolutamente nada, ni negociar, ni mantener los servicios públicos, ni el país en funcionamiento, todos los demás artículos de la Constitución se quedan en nada. Desde la democracia real ya, reiteramos que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, y por este motivo seguimos oponiéndonos tajantemente a este tipo de medidas. La reforma constitucional propuesta por el PP y el PSOE supone un golpe de Estado encubierto que dejará indefenso al país en manos de los poderes financieros internacionales y que tendrá como consecuencia directa e inmediata el desmantelamiento de las garantías sociales que son la base de la actual Constitución. Con esto termina el comunicado. Gracias.